pero Dios me hablaba y estaba yo ahí mientras que la hermana estaba ministrando las cadenas de codos Dios me encantaba con esta palabra yo no sé lo que Dios va a hacer en esta noche pero lo que yo sí sé es que vamos a ver la gloria de Dios lo que yo sí sé hermanos de que al salir tú en este lugar no vas a salir igual sino que vamos a salir llenos bendecidos en el nombre de Jesús abra las sagradas escrituras en el libro de San Lucas San Lucas capítulo 17 verso 12 aleluya no sé si mi hermano me puede dar un poquito de volumen al micrófono estoy un poco afectada de la garganta ya que el día miércoles estuvimos por finales estuvimos ahí también en una acción de gracias con el ministerio fuente de vida y hoy estamos aquí y hermanos así nos mantenemos trabajando en la obra del Señor amén en el libro de San Lucas capítulo 17 verso 12 en adelante y así rico hermanos juntiría así rico para que así juntamente vamos a leer honrando al padre al hijo y al espíritu santo dice la palabra y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro de misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y dimostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras ellos iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió a glorificar a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y alzó dice se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están y no hubo quien que volviese y dice gloria a Dios si no está extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado que el señor bendiga su palabra en esta noche pueden sentarse pueden sentarse hermanos lo que si está prohibido hacer en este lugar es quedarse callado saber las cubier en la hermana si que ya gloria a Dios pues que diga lo que diga tú alabá y bendecí el nombre del señor no me veniste a alabar a mí veniste a alabar a un cristo de poder veniste a glorificar al nombre que ha sobre todo nombre y su nombre es Jehová Dios de los ejércitos amé Dios hermanos es el que concede su gracia y el hombre es el que agradece Dios es el que da y nosotros recibimos escuche cuando ater mano con todo tu corazón entras delante la presencia de Dios amado hermano que atache el señor señor necesito tal bendición señor necesito esto dice que tu oración va a subir para arriba pero cuando viene la bendición viene de arriba para abajo viene de arriba para abajo viene de arriba para abajo para una iglesia que le crea el señor cuantos quiere recibir en esta noche y lo único que nosotros podemos hacer es darle acción de gracias a Dios y gracias y gracias 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 Jesús por ayudar Ayudándome por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Y por ayudarme Por bendecirme ¿Cuánto se siente bendecido en esta noche? ¿Cuánto se siente bendecido en esta noche? Maravilla de parte de Dios El hombre hermano le agradece El hombre hermano Señor hermano Escubir Que entrando en una aldea Jesús le salieron al encuentro Diez hombres ¿Cuántos hombres le salieron? Diez hombres Diez hombres En nuestro medio Hay hombres Hay mujeres Que quieren ver una sanidad Hay hombres y hay mujeres Que quieren ver un milagro Pero yo te digo hermano Es tiempo que Es tiempo que Acaban provocar el corazón de Dios Es tiempo hermanos Que acaban Acaban levantar Acaban activar la fe En el nombre de Jesucristo El Hijo de Dios Aquellos diez hombres Necesitaban un milagro Dice la palabra del Señor Que la ley judía La ley judía Había prohibido Que los que tenían lepra Era prohibido Que estuviesen Juntamente con sus familiares Lo que hacían Mis amados hermanos Es irse Arriconarse De un lado Para otro Porque dice la palabra De que los médicos No encontraban La solución Para esa enfermedad Pero Jesucristo Si es la solución Él es el médico De médicos Él te puede sanar Él te puede levantar Él puede restaurar Tu vida Él puede hacer Cosas grandes Sobre ti Aleluya Lo que para el hombre Es imposible Para Dios Todas las cosas Son posibles Aquellos diez hombres De la silla Ya no hay solución Ya no más Ya no, no, no Hacemos momentos Que le cabija Hermana Hacemos momentos Cabija Y hago más solución Saber si el problema La cubo Resolver Saber si Que rigen sanidad Saber si Dios Cómo restaurar Huchajil Saber si Dios Cómo restaurar Cómo restaurar A mí que es le mal No lo sé Pero yo te quiero decir Algo en esta hora Que Jesucristo El Hijo de Dios Él está aquí Él está aquí Y va a hacer cosas grandes Sobre nuestra vida En esta hora Si le quiere dar palmas Al Señor Déselo con todo su corazón Mientras que ellos Estaban ahí Arriconados Ellos escucharon Murmuración Diciendo De que hay alguien Que puede sanar Y su nombre es Jesús Había un hombre Que me llamaba Y me decía Mira hermana Hemos escuchado Las transmisiones Hemos visto Las prédicas Que usted realiza Y todo Etcétera Y yo le quiero pedir algo Me decía Ayúdeme a salirme Del vicio Quiero dejar Las drogas Quiero dejar Ese espíritu De mujeriego Que tengo Porque a mí Me encanta Las mujeres Dejarlos engañados Irlos por otro lado Y así Y Él me decía Pero siento Que cambiar Yo no puedo Solo Pero yo le decía Claro que así puedes Si le entregas Tu vida a Jesucristo Él va a hacer Una obra Completamente Mi Dios Puede cambiar Tu vida Pero este joven Me decía No hermana Me decía Entonces si usted Predica Porque no me ayuda Es que yo no puedo Cambiar tu vida Algo si puedo Hacer yo por ti Es orar Y pedirle a Dios Que Dios tenga Misericordia De ti Pero cambiar Y para que tú Dejes el vicio No lo puedo hacer Entrégale tu vida A Cristo Jesús Verá que si Cristo Cambia Verá que si Cristo Nos sana Hermanos Si Él nos sacó Del pecado Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Pero por gracia Y misericordia Es que nosotros Estamos aquí Alabando a un Cristo De poder Alabando a un Dios Que de verdaderamente Murió el tercer día Dice la palabra Murió Pero el tercer día Él resucitó Amén Si Jesús Sana a los enfermos ¿Qué dices tú? ¿Será que Él los puede sanar Y ya dijeron Vamos a hacer algo Vamos a alzar Nuestra voz Diciendo Jesús 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 Ten misericordia Para nosotros Mientras que Jesús Iba caminando Los días leprosos Alzaban nuevamente La voz Diciendo Maestro Ayúdame 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 No Eso no nos escucha William P Jesús Tan común Seguirlo Caminar William P Jesús Y ayer Ayúdame 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 Hemos Señor Escuchado Que haces Que los ciegos Ven Señor Queremos Ver un milagro Queremos Ver un milagro Y te quiero Decir algo Yo te vengo A predicar De un Cristo De poder Vengo A predicar Y te de un Cristo Que no cambia Vengo A predicar Y te de un Cristo Que Él es un Dios Todopoderoso Solamente Créele Con todo tu corazón Amén ¿Sabes qué le dijo El Señor Está bien Y muchas veces Para nosotros Es así Que cuando le oramos Al Señor Queremos ver La respuesta Rápidamente ¿Es así o no Es así? Y a Shemim 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 Y muchas veces Satanás Hermanos Como ponerlos Tardos En el pensamiento Del ser humano Y como Escaulole Shacktenbalde Te acabo en orar Shacktenbalde Que te payuno Que te por oración Que te por vigilia Que te respuesta Pero Dios te dice Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Así como Jerusalén Tiene montes Así que Dios Está alrededor De su pueblo Desde ahora Y para siempre Satanás te dice Tu Dios no existe Pero Dios te dice Migo Yo estoy contigo Y mi amigo Únicamente Únicamente Chitrol Aguanimar Únicamente Chivirá Recibir Mi poder Cuando los Fiel Nebrosos Se empezaron Se empezaron a levantar Ellos pensaron De que Jesús Iba a poner las manos Así Pero no, no, no Sino que Jesús Hermano Chivirá Levántese pues Y vayan Y muéstrense A los sacerdotes Y mientras Que ellos Iban de camino Dios hizo La obra Y yo te quiero Decir algo Yo no sé Cuál es tu necesidad Y es lo que El Espíritu Santo Me hablaba Cuando yo estaba Allí sentada Dile a mi pueblo Que no se preocupen Porque respuesta Va a haber A la necesidad Milagros Van a haber Y hoy en esta noche No sé lo que Dios Va a hacer Pero de lo que Así sé Y estoy segura De que usted Va a empezar A testificar La maravilla De Dios Sobre su vida Sobre su familia Sobre su casa Su matrimonio Solamente Chivirá Creer Pero ya Chivirá Otra respuesta Chivirá Seguirá Adelante En medio De tu caminar Va a haber Batallas En medio De tu caminar En medio Del proceso Te van a criticar Hermanos Del ministerio De alabanza En medio Del caminar Que ustedes Están ahora Les van a humillar Les van a decir Ustedes no pueden Pero siguen adelante Porque en medio Del caminar Dios va a mostrar Su gloria Y su gloria Lo vamos a ver La gloria Del Padre Lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a ver Ay santo Dios Pero cuando Se dieron cuenta Que iban al camino Fueron sanos Dijeron Tú ya te limpiaste Sí Ya eres sano Sí Yo también Ya soy sano Quien lo hizo Lo hizo Jesucristo El Hijo de Dios Pero ahí hay un problema Diga conmigo Ahí hay un problema El problema Solo que los nueve Recibieron un milagro Pero ni le dieron Las gracias Al Señor Y hay muchos así Atá Señor Chivna Chivna Bendecir Chinató Espíritu Santo Señor Chivna Un ministerio Pero cuando Ya Dios Te bendice Ni tan siquiera Le da las gracias Cuando Dios Te va a abrir La puerta En los momentos Más difíciles Tú le estás Clamando al Señor Dios te sorprende Te abre las puertas Pero hay un problema No le sabes Dar gracias A Dios Pero la palabra Del Señor Dice Hay que darle Gracias a Dios Todo el tiempo Porque esta es la voluntad De Dios Para con nosotros En Cristo Jesús Te quiero decir algo Tenés dinero En tu bolsa O no tenés Dale gracias A Dios Tenés buena ropa O no tenés Dale gracias A Dios Aunque siga Mi amado hermano Tortillita Con chismolito Pero dale gracias A Dios Porque todas las cosas Hermano Dios lo va a suplir Cualquier necesidad Que tengáis Dios va a proveer Lo necesario Sobre tu vida Yo no sé cuánto Reciben esta palabra De parte de Dios Dios en estos tiempos Se está buscando Corazones agradecidos Pero el problema Es que hay malos Agradecidos Que no saben Agradecer Ay no hermana Pero como yo Le voy a agradecer Al Señor Ni tan siquiera He visto la respuesta Pero dice La palabra Del Señor Cosa que ojo No vio Ni oído Ha escuchado Pero los que creen En el nombre De Jesús Van a ver La gloria De Dios Nosotros hermanos No caminamos Por vista Nosotros caminamos Por fe En el nombre De Jesucristo El Hijo de Dios El cristiano No tiene que caminar Por vista Porque cuando camina Por misericordia de Dios Pero quiero decirte Cuantos agradecidos Sabemos en esta noche Pero yo le quiero decir algo El hombre Los médicos no me pudieron sanar Pero tú sí Los médicos Señor No pudieron limpiarme Pero tú sí lo hiciste Tú sí Señor Lo hiciste Conmigo Gracias Cuando eres agradecido No te da vergüenza Alabar el nombre Del Señor Cuando tú eres agradecido No te da vergüenza Levantar tus manos Al cielo Y darle gloria a Dios Cuando tú eres agradecido No te da vergüenza Amado hermano Dale ofrenda De palmas Al Señor No, no, no Porque como nosotros Podemos pagarle al Señor Dígame como No podemos Por eso hay un precioso himno Que me impacta Y dice Quiere la re Quiere la re No tengo un quien Porque todas las cosas Que vemos Ha venido de parte De Dios Hasta mi vida También Pero sabe Que es lo que Dios Quiere de nosotros Que traigamos Sacrificios De alabanza Que alaban Y bendicen El nombre del Señor Traigamos Sacrificios De alabanza Para darle La gloria Y la honra A aquel que se lo merece Te quiero dar Una buena noticia No sé cuánto Les gustan Las buenas noticias Eso yo siempre Lo testifico Siempre Donde Dios Me permite Ir Y llevar Su palabra Dice la palabra Del Señor Que cuando el hombre La mujer Es agradecida Dios te va a dar Más de lo que Tú pediste Aquel hombre Necesitaba Ser sanado Pero no Dios No solamente Lo sanó Sino que le dio La salvación Cuando tú eres Agradecido Con Dios Dios te va a dar Más de lo que Tú estás pidiendo Sabes que Lo que Dios Te dice Mijo Mija Lo que me estás Pidiendo No es nada Te voy a dar Más Tenía yo Una necesidad Eso si Lloraba Amargamente Y le decía Papá Cuando Dios Nos vas a responder Oh Dios Cuando vas a hacer Esa obra Y yo le decía Al Señor Señor Aunque todavía No tengo Esa bendición Amargamente Pero yo sé Que va a llegar Ese día Papá Donde yo voy A poder Disfrutar El Señor Tu bendición Hermanos Hermanos y hermanas No tardó Mucho tiempo Escuche Lo que hace El Señor No tardó Mucho tiempo Cuando Dios Me sorprende Yo me quedo Tan sorprendida Y déjame Dios hermano Dios hermano Nos da Nos da Bendiciones De lo que Tú le estás Pidiendo Porque sabe Que lo que El Señor Te dice Para mí Eso no es Nada Te voy a sorprender Dice el Señor Yo no sé Cuánto reciben Esta palabra En el nombre En el nombre De Jesús Dios no va a sorprender Más Pero sabe Que lo que Dios nos dice Sé Agradecido Delante De mi Presencia Hermanos Del grupo Lo que Ustedes Están Viendo Ahorita No es Nada Porque Van a Venir Bendición Tra Bendición Y les Va a Seguir Será Que es Cierto Dice La hermana Entonces Si no Me cree Hermano Pues Créale La palabra Del Señor La palabra De Dios No falla La palabra De Dios Es fiel Y verdadera La palabra De Dios Hermanos Es como Una espada De doble De filo Que llega Y penetra En el corazón Del hombre Y eso Es lo que Hace La bendita Palabra Del Señor ¿Cuántos Quieren Recibir Bendiciones Extra Sobre Sus Vidas Si Jesús Opa Que Conte Que Hermanos Opa Que Gloria A Dios A nuestro Padre Celestial Opa Que Gloria A Dios Si Si Estas Agradecidos Chilla Ofrenda De palmas A Dios La verdadera La verdadera Gratitud Nos lleva A la adoración A Dios Vaya 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 conmigo En el libro De hechos Capítulo 3 Verso 6 Mas En el templo Frente Frente al templo Llamado La hermosa Ronojel Rige Hermanos Estaba ese hombre Ahí que no podía Caminar Porque estaba Cojo Pero Pero la palabra De Dios Dice Que Pedro Y Juan Amados Hermanos Subieron Al templo A la Hora De la Oración Mientras Que ese Hombre Estaba Allí Yo quiero Invitar A tres Hermanos Pero Rápido Hermanos O hermanas Pero Yo les quiero Poner un ejemplo Para que ustedes Se den cuenta De lo que Dios Hace A tres Hermanos Pero para hoy Hermano No para Mañana Aleluya Hacia Adelante Me faltan Dos hermanos La hora Aquí Hermanos Se va Rápidamente Si usted No aprovecha Pues Aló Parece Que ya No están Hermanos Parece Que ya Se fueron Para su Casa Véngase Usted Véngase Aleluya Mire Que los Hermanos Que ni Quieren Pasar Hermanos Yo no Como Yo no Pelisco Alábelo Porque Él vive Y permanece Para siempre En esta noche Pero yo quiero Que vea Su Biblia Vea 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 Lo que dice La Palabra De Dios Mas Pedro Escuche Dice La Palabra De Dios Aquí Habla De Tres Hombres Pedro Y Juan Dice La Palabra ¿Verdad Que sí? Entonces Vamos a Poner El ejemplo De nuestros Hermanos Usted Se va a Llamar Pedro ¿Está De acuerdo? Y nuestro hermano Se va a Llamar Juan ¿Usted sabe Si así se llama? Y nuestro hermano Que usted ve Acá Este hermano No tiene Nombre Este hermano Va a Tomar El ejemplo La posición De aquel Hombre Cojo ¿Está De acuerdo Hermano? Le quiero Decir algo Que Dios Va a Restaurar Hoy su Vida En el Nombre De Jesús ¿Usted cree Que Dios Va a Restaurar La vida De este Javi? Yo lo sé Y escuche Lo que dice La Palabra Del Señor Que este Hombre Cojo No podía Caminar En otras Palabras Que él Estaba Sentado Hermano Yo quiero Que ustedes Pueden Ver al Hermano Acá Lo pueden Ver No Nos pasamos Hasta acá Abajo ¿Qué dicen Ustedes? Necesito Un buen Micrófono Entonces Porque Bajen Hermanos Para acá Hermano Pedro Dice Bajen Hermanos Bajen 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 Con Va Que ya Gloria A Dios Hermanos Amén Dice La Palabra Del Señor Que este Hombre Venga Hermano Cojo Porque como No tiene Nombre Arrodíllese No sé Cómo Cómo Hace Un hombre Que anda Mendigando Saber Dice El hermano El hombre Que anda Mendigando Va a estar Así Pero como Que dice Que como No puede Caminar Entonces Está así Entonces ¿Qué es lo Que va a hacer Usted Así De rodillas Arrodíllese Pero viendo Acá Viendo La cámara Mire Pidiendo Limosna ¿Se ha dado Cuenta Cómo Están Las personas Que cuando Piden Limosna En el mercado ¿Qué dice? Ayúdame ¿Se escucha Hermano No 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 dice Entonces Hermano Más fuerte Aunque está Como Pero que Abre ¿Verdad? Ayúdame Ya vamos Mejor ¿Verdad? Dice La palabra Del Señor Que Pedro Y Juan Subieron Juntos Al templo Llamada La hermosa Dice La palabra Si dice Su Biblia No Ay los hermanos ¿Dónde están Para subirse Al templo? Vénganse Ustedes Hermanos Pero así Avivados Están Porque casi Muertos Hoy ustedes Van a Se van a Despertar En el nombre De Jesús Cuando Pedro Y Juan Vinieron No vinieron Desanimados Vinieron Con toda Esa Autoridad En el nombre De Jesucristo El Hijo De Dios Y sabe Que lo que El Señor Dice Más A todos Los que Le recibieron A los que Creyeron Le dio La potestad De ser Hechos Hijos De Dios Entonces El hermano Pedro Y el hermano Juan Ellos Iban Con toda Esa Autoridad Vénganse Hermanos Pero 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 usted Hermano Así Bendigándole Hermano Así Una limosnita Una limosnita Hermanos Cuando Pedro Y Juan Subieron Al templo Llamada La hermosa Ellos Iban A orar Ellos No iban A hacer Cualquier Cosa Ellos Iban A buscar El rostro De aquel Que vive Y permanece Para siempre Pero antes De entrar En el templo Vieron Aquel hombre Aquel hombre Que no tenía Nombre Pero tenía Una necesidad De ser sanado Y restaurado De parita De Dios Que cuando Aquel hombre Decía una limosna Viene el hermano Pedro Y le dice Fijándose En los ojos Fíjese En los ojos Del hermano Mendigando Un hombre Necesitado Se acerca El hermano Juan Y sabe Que le dice El hermano Pedro Fíjese En los ojos Que le dijo Pedro A este hombre Le dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que Yo traigo Te lo vengo A dar En el nombre De Jesucristo El Hijo De Dios Y sabe Que era Lo que Dice La palabra Del Señor Hermano Diga No tengo Plata Ni oro No tengo Plata Ni oro Pero lo que Pero lo que Tengo Pero lo que tengo Te lo doy En el nombre De Jesucristo Levántate Miren Miren lo que Hace El poder De Dios Pedro Le dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que Yo traigo Te lo vengo A dar En el nombre De Jesús Cuando Cuando este Hombre Hermano Recibió La palabra Dice La palabra De Dios Se le Afirmaron Los pies Del tobillo Y sabe Que era Lo que Pasó Que Entró En la Casa Del Señor Hermano Pedro Agarre La mano Del hermano No sé Que mano Agarrelo Pero dice La palabra Del Señor Que este Hombre Cuando se Levantó Cuando fue Sanado Que cuando Vio la Gloria De Dios Él entró Hermanos A la Casa Del Señor Saltando Y alabando Y bendiciendo Y glorificando El nombre Del Dios Todopoderoso Salte Hermano Salte Hermano Es solo Así Así Hizo el Hombre Cojón No Es que Como el Hermano No está Avivado Pero hoy Si yo Lo voy A avivar En el Nombre De Jesús Ay Hermanos Ay Yo me Goso En la Presencia Del Señor Usted Está Gostando En esta Noche Gloria a Dios Cuando este Hombre Hermano Recibió Milagro Entró Saltando Salte Hermano Salte Entró Saltando Y alabando El nombre Del Señor Pero no Solamente Se quedó Ahí Empiece A correr Hermano Corra Un momento Salte Pero alaba El nombre Del Señor Alábalo El hermano Tiene Vergüenza Si Dios Te ha Dado Te ha Dado La Vida No Tienes Que Tener Vergüenza Sabes Que Era Lo Que Hizo El Hombre Gracias Hermano Gracias Gracias Escuche Cuando Este Hombre Entró Entró Saltando Y alabando El nombre Del Señor Diciendo Gloria Dios Gloria a Dios Cristo Me sanó Yo soy Sano Yo soy Libre Puedo Saltar Pero ¿Por qué Usted Espera Hasta que Le diga Hermano Diga Gloria A Dios Pues Dice Gloria A Dios Hermano De la Ofrenda De palma Pues Usted Le da ¿Por qué Espera Eso ¿Por qué? Ese Hombre Cuando Vio La Gloria De Dios Él No Tuvo Vergüenza Y Yo Le Quiero Decir Algo Si Eres Agradecido Con Dios No Tienes Que Tener Vergüenza Sino Que Tienes Que Exaltar El Nombre Del Señor Amado Hermano Hay que ser Agradecidos Con El Señor Hay que ser Agradecidos Varón Con El Señor Yo les dije Hace ratito Ustedes Creen Que Dios Va Restaurar La Vida De Este Joven Hoy En Esta Noche Dios Va Restaurar A Muchos Hoy En Esta Noche Dios Va Sanar A Muchos Hoy Tú No Vas A Esperar Amado Hermano De Que Alguien Llega A Decir De Vas A Tomar Un Tiempo No Porque Cuando Eres A A A A A A Lo Vas A A A A Yo Te Quiero Contar Algo Estando Yo En Mi Congregación Mi Pastor Me Decía Mira Mi Hija Me Decía Cuando Yo No Puedo Vas A Estar Predicando Y Sabe A Veces Si El Pastor Está Yo Me Levanto De Mi Silla Y Empiezo A Predicar ¿Sabes Por qué Lo Hago? Porque De Donde Dios Me Sacó Es Grande Hermanos Y Hasta Donde Dios Me Tiene Es Incomparable Por eso Yo No Me Canso Por eso Yo No Me Detengo Aunque Me Quedo Sin Voz Yo Le Alabo Y Bendigo El Nombre De Aquel Que Me Ha Dado La Vida Si Era Momento Tus Ojos En El Nombre De Jesús El Nombre De Jesús Levanta Un momento Tus manos Porque Hoy vas a Recibir Fuerzas Hoy vas a Recibir Fuerzas De París De Dios Reciba 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 Porque Viene La Gloria De Dios Más Más Jesús Siga Tocando Dios Siga Llenando Siga Llenando Siga Llenando Siga Llenando Más 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 Dice 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 Hermana En Nombre De Jesús Díganse Has Has venido A pedir más Y vas a Recibir Más Dice El Señor 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 Chinalo poder el Espíritu Santo, hermana Chinalo poder el Espíritu de Dios que tuvo un tocar El Espíritu Santo que tuvo un ministrar en esta hora No es casualidad que el Espíritu Santo Es que mi propósito para la calemar Ponte un momento sobre tus pies El Espíritu de Dios me muestra en esta hora De que hay cuatro, cuatro hermanos Que están padeciendo de una enfermedad Una enfermedad donde ya no pueden más Donde ya no soportan más Yo quiero invitar a estos hermanos que pasen acá al frente Porque yo les quiero decir que esta es tu noche Esta es tu noche de tu milagro Pasa acá al frente Pasa porque hoy Dios va a hacer una obra Y la maya cana, la maya soja, la maya cana Si Si Jesús Si Jesús Has venido por un milagro Pero déjame decirte de que esta es tu noche Hermana ¿Cuántos creen que el Señor va a sanar en esta noche? ¿Cuántos creen que el Señor va a sanar en esta noche? Ese dolor que tienes, dice el Señor Va a desaparecer ahora Ese dolor que sientes en tu cuerpo Va a desaparecer en el nombre de Jesús El dolor que tú tienes muchas veces No te deja dormir tranquila, dice el Señor No te deja dormir tranquila Pero hoy, hermana, hoy yo puedo ver la gloria de Dios sobre tu vida Y rama y escanda En el nombre de Jesús Toda enfermedad diabólica se va Se va con el poder de Dios Y el poder de la palabra Extienda su mano, mis amados hermanos Sobre la vida de nuestros hermanos Reciba Reciba ese milagro Pronto vas a ver la gloria, dice el Señor La respuesta la vas a ver, dice el Señor Levanta un momento sus manos al cielo, hermana Chegues a ver, dice el Señor Chegues a ver, dice el Señor Chegues a ver, dice el Señor Ay, la respuesta va viene Lleve la respuesta en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Cиты de la presidenciales con el Señor Levanta un momento sus manos al cielo, hermana Recibida la esperanza, hermana en el nombre de Jesús toda esta duda se va con el poder del Espíritu Santo hoy Dios me revela la vida de una mujer que está atravesando momentos tan difíciles en su matrimonio donde muchas veces donde muchas veces ha deseado quitarse la vida hoy Dios va a restaurar tu vida mujer hoy Dios va a restaurar tu vida en esta hora pasa aquí al frente porque Dios va a ser cosa grande sobre tu vida pues ¿dónde está aquella mujer que está pasando momentos difíciles? ¿dónde está? ¿dónde está? si pasa hermana no tenga miedo no tengas miedo de lo que Dios va a hacer contigo no, 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 no tengas miedo ya no encuentras la solución a ese problema únicamente ha habido discusiones dentro de tu matrimonio dice el Espíritu Santo ni has pedido puede que cambie la vida de tu esposo ay, rama, mamás ojalá ya canta ay, yo lo voy a hacer mujer suerte no, 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 no nie ¡Suscríbete al canal! Algo está cayendo en este lugar y está fuerte sobre mí Ponte de pie un momento Vamos a hacer lo que el Espíritu Santo dice que vamos a hacer Jesucristo es la única solución Jesucristo es la única esperanza Y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estoy Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Dígale, vamos, levanta, levanta un momento tus manos Si Jesús muévete más, muévete más, muévete más, muévete más Hoy le vamos a decir al Señor con todo nuestro corazón Le vamos a decir en esta hora Cristo, Cristo Hoy es tú mi voz Salvador, tu gracia dame Hoy es tú mi voz Te voy a hacer un momento en la fe Te voy a hacer Y se vais tú mi voz Y se levanta, mi papá Y seige al Espíritu Santo, Cristo Óyeme y clamor Una vez más, toca el corazón de Dios Cristo, Cristo Que lindo Hoy tú me vas Salvador, tu gracia darte Hoy en mí clamor Cristo, Cristo Hoy tú, mi voz Escucha mi voz, dile Salvador, tu gracia dame Hoy en mí clamor Llena el poder del Espíritu Santo Dios está aquí Dios está consolando Dios está llenando Dios, 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 Dios se está llenando Dios me muestra mucha necesidad Hay mucha, mucha necesidad Adelante la presencia de Dios Señor de Padre y de Jesús El que tiene necesidad puede pasar acá al frente Pase acá al frente Vamos a estar orando Si Jesús Pase hermanos Gracias, Señor Toca, Señor Toca, Señor Señor, la vida de este varón Has estado pasando momentos difíciles Donde muchas veces has sentido que ya no puedo ¿Dónde me va? No te despedido que te ayude Ay, varón, dice el Señor Prepárate Porque de ese proceso que estás atrás Bendición tan grande sobre tu vida Viene una bendición tan grande, tan grande, tan grande, tan grande Viene una bendición tan grande, dice el Espíritu Santo Si Jesús Más Espíritu Santo Más Jesús Hermano de la camisa lila Dice el Señor Dice el Señor No te preocupes No te preocupes De lo que me estás pidiendo Dice el Señor Solamente crea y confía De lo que yo voy a hacer Y sobre tu vida Dice el Espíritu Santo Bendición tan grande Viene sobre tu vida, varón Bendición tan grande Bendición tan grande Más Jesús Más Jesús Más Jesús Más Jesús Toca Jesús Voy a sanar primeramente Lo de adentro Dice el Señor Voy a sanarlo De adentro De lo más profundo De tu corazón Porque hay heridas Pero aún así Dice el Señor Voy a restaurar Tu Espíritu Y voy a avivar Ese fuego Que hay dentro de ti Dice el Espíritu Santo Algo te digo Varón No te desvías Yo veo la respuesta De tu necesidad Y ramaya canta Navagas Ojalá canta Ocúpate mi servicio Dice el Señor Y yo me voy a ocupar En las cosas Que tú necesitas Ocúpate primeramente Lo espiritual Y yo me voy a ocupar De las cosas materiales Que necesitas Bendiga tu iglesia Señor Bendiga tu iglesia Espíritu Santo Bendiga Señor La vida de cada uno De tus hijos De tus hijas Glorifícate a Dios Glorifícate en esta noche Amado Bendiga Señor Al ministerio de alabanza Unción y poder Pentecostés Yo declaro Tu gloria Yo declaro Señor Y tu poder Y tu santo Espíritu Gracias Señor Gracias Espíritu de Dios Gracias Jesús Gracias Amado Porque no le da gloria A Dios A nuestro Padre Celestial En esta noche Dele fuerte 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 Ofrenda de palmas Al Señor Porque Él se lo merece Que se merece Toda la gloria Y toda la honra Yo bendigo A todos nuestros hermanos Adelante En el nombre de Jesús Que el Señor Los añade Grandes Pero grandes Bendiciones Sobre sus vidas Ay mis hermanos Yo quiero invitar Al ministerio De alabanza Que pasen Hermanos No sé los hermanos Ministerio de alabanza Que pasen Yo les invito Que se pongan Un momento Sobre sus pies Vamos a orar Y vamos a bendecir Este ministerio ¿Ustedes están de acuerdo Conmigo? Levante un momento Sus manos De recha Vamos a orar En el nombre De Jesús Padre yo bendigo Señor Cada integrante De este ministerio De alabanza Dios amado Yo te pido Que nunca haga falta Tu presencia Dios Amado Usa luz Conforme Tu corazón Señor Bendito Yo bendigo Señor A cada uno Por nombre Mi amado Extienda Tu mano Quiero humildad Dice el Espíritu Santo Quiero obediencia Dice el Espíritu De Dios Por cuanto La obediencia Vistará En sus corazones Yo los voy a llevar En diferentes lugares Lugares Que ustedes No conocen Dice el Señor Van a ir Personas Que ustedes No conocen Van a conocer Dice el Espíritu Santo Ha habido Ha habido Momentos Difíciles Ha habido Momento De debilidad Dice el Espíritu Santo Pero y aquí Dice el Espíritu De Dios Yo renuevo Las fuerzas Yo renuevo Las fuerzas De aquel corazón Que se humilla Delante De mi presencia Oh Jesús Reciba la protección De parte Del Espíritu Santo Hermanos Ese ministerio No está Por querer Estar Sino porque Dios Los ha llamado Por cuanto Un integrante Se ha desviado Viene otro Y sabe Por qué Porque ese ministerio En el corazón De Dios Está El que comenzó En usted En la buena obra Se llama Jesucristo Y la va a seguir Perfeccionando Hasta la venida De nuestro Señor Padre Yo bendigo La vida De tus hijos Y declaramos Señor Y que este ministerio Será un ministerio Bendito De parte De tu presencia En el nombre De Jesús Pon temor Padre En el corazón De tus hijos Oh Señor Gracias Gracias Te damos Amado Gracias Espíritu Santo Que tu paz Y que tu presencia Llene Señor Y ministra Y fortalece Padre Aquí los corazones En el nombre En el nombre Un ministerio Que no tiene Críticas Todo Tiene Críticas Hasta yo Hasta yo les puedo Decir Hasta nuestros Familiares Se puede levantar Contra nosotros Pero recordemos Que mayor Es el que está Con nosotros El que está En el mundo Dice la palabra Del Señor Así que hermanos Que Dios lo bendiga Muchas bendiciones Adelante Adelante Con Cristo Jesús Amén Así que mis Amados hermanos Pues es sido Un privilegio De parrita Del Señor El estar con ustedes Predicando la palabra Del Señor Nosotros venimos Desde Totonicapán Somos la iglesia De Dios Nueva Jerusalén Pues y aquí Estamos con ustedes Gozándonos Ante la presencia Del Señor Amén Así que mis Amados hermanos Pues que el Señor Los bendiga Dios y el hermano Pastor Por cederme El púlpito ¿Verdad? Para predicar La palabra Del Señor Que la paz De Dios Reine Y habite En sus corazones Estuvo con ustedes Su hermana Y amiga En Cristo Jesús Paola Chan Que el Señor Los bendiga Un fuerte abrazo Y que la paz De Dios Habite en sus corazones Amén Y el tiempo Es con nuestro hermano Aleluya Aleluya Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo